Hola amigos y amigas de KL Vídeos, bienvenidos a nuestro canal. Te invitamos a interiorizarte de este misterioso cometa, denominado Hulk. Es el enorme cometa que podrá ser visto desde la Tierra. Esta presencia de este cuerpo celeste está inquietando a los astrónomos. Es tan gigantesco que podría ser dos veces más grande que Júpiter. Su brillo ha incrementado rápidamente y su trayectoria con aproximación a nuestro Sol podrá ser observado a simple vista a mediados de agosto. Sin embargo, hay gente que ya lo está visualizando y nos han enviado imágenes que las vamos a mostrar más adelante para que te quedes atento con nuestro video. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que estés al día con las noticias, compartir y dar like al video. Este cometa, con un diámetro aproximado de 161.000 millas y rodeado de una gran nube de polvo y gas verde, el cometa llamado Hulk, de forma asombrosa, está ganando velocidad y su brillo es cada vez más intenso. El astrónomo aficionado Michael Hager, de Austria, logró capturar esta maravillosa imagen que estamos viendo el pasado 2 de julio. El nombre oficial del cometa es C2017S3, cometa Pan-STARRS. Este cometa, gracias a su rápido incremento en su brillo y a su trayectoria con la aproximación a nuestro Sol, podrá ser observado a simple vista, según lo que dicen los astrónomos, a mediados de agosto. Sin embargo, ya tenemos grabaciones registradas de nuestros amigos que nos han enviado a nuestro canal. Su cercanía al Sol ha puesto a los astrónomos a plantearse varias hipótesis sobre qué sucederá. Sin embargo, no están seguros de lo que pueda acontecer cuando este cometa quede expuesto al calor y a la radiación del Sol. El cuerpo celeste está compuesto principalmente de hielo frágil, por lo que su reacción al Sol es desconocida. Antes de continuar con este tema, recuerda suscribirte a nuestro canal, dar like y compartir este vídeo. El cuerpo celeste está compuesto principalmente de hielo frágil, por lo que su reacción al Sol es desconocida. El cometa ha tenido estallidos gaseosos. Recordamos que su color es verde, por lo mismo le llaman Hulk. El Panstar, el C2017S3, es el nombre oficial. El cometa puede ser visible a simple vista por sus explosiones en brillo. El astrónomo que lo descubrió, Mechel Hager, informa lo siguiente. Se iluminó 16 veces durante las últimas horas el 2 de julio, aumentando abruptamente de magnitud de más 12 a más 9. La nube de gas que tiene alrededor del núcleo, este cometa, tiene unos 4 minutos de arco. Eso significa que la atmósfera del cometa tiene 260.000 kilómetros de diámetro, casi el doble del planeta Júpiter. Estas dimensiones lo convierten en un blanco que es fácil para los telescopios caseros. El cometa Panstar cae hacia el Sol desde la nube Oort, un vasto depósito de cometas frescos y distantes del sistema solar exterior. Nunca ha visitado los planetas interiores anteriormente, y como resultado, nadie puede decir qué sucederá. Sus hielos frágiles están expuestos al calor solar y no sabemos qué pasará con esto, aseguran así los astrónomos. Las estimaciones previas del brillo del cometa alcanzan una magnitud máxima de 4, es decir, apenas visible a simple vista. Explosiones adicionales podrían aumentar su visibilidad aún más. El cometa fue descubierto el 23 de septiembre del 2017 por el telescopio Panstar, en la cima del volcán Haleakala, en Maui. La misión principal de Panstar es detectar los asteroides cercanos a la Tierra que amenazan nuestro planeta. En el proceso barra estrellas variables, supernovas y cometas como esta. Con casi un año de datos en la mano, los astrónomos han podido determinar la órbita del cometa. Acá podemos observar las imágenes en pantalla. El cometa Panstar se está acercando al Sol en una órbita hiperbólica, un camino estrecho y abierto que finalmente lo arrojará de vuelta al sistema solar exterior. En el perihelio, que es el acercamiento más cercano al Sol, del día 15 al 16 de agosto, el cometa estará dentro de la órbita de Mercurio. A continuación, vamos a ver el vídeo y una fotografía que nos ha enviado nuestra amiga Nena Brenes, que así nos ve desde su casa. Muchas gracias a ella que nos envió esta fotografía que vamos a ver ahora y un vídeo a continuación. Todo esto fue observado a simple vista. Esta es la estrella que yo digo. No, pero ese es todo el zoom que tiene mi teléfono. Ya, ese es el menos zoom que tiene. No hay ni una sola estrella. Dejo súper nublada. Ok. Esta es la única que se ve. Una zoom. Una zoom. Una zoom. Y ese es el máximo al zoom que tiene. Y ese es el máximo al zoom que tiene. Wow. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Hay por ahí registros en donde gente menciona que está grabando una luz muy extraña sin saber que se trata del cometa, que tiene una luz algo verde. Los invitamos a ustedes a que observen el cielo, puedan mirar. Los invito a que comenten el video. ¿Qué les parece a ustedes esto de que los astrónomos aún no saben qué va a pasar con este gigantesco cometa? Es tan grande que incluso ya lo podemos ver antes de lo que se dijo. Nos ha costado buscar información ya que es muy poca la que existe en torno a este cometa. En otras ocasiones la información ha sido mucho más amplia cuando se habla de los cometas. Por eso nos ha quedado esta duda de qué puede ser también ya que es un cometa gigantesco. Es primera vez que pasa por nuestro sistema solar. ¿Será posible que este cometa cause daños en nuestro planeta Tierra que lo afecte de alguna forma? Nos quedan estas preguntas. Te invitamos también a participar y responder y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte este video. También síganos en KL Música. Un abrazo muy grande para todos nuestros amigos y amigas de KL Vídeos. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook y también en Instagram para que así nos envíes tu material. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias.